Música Desde épocas remotas, los oaxaquinos han convertido la música y la fiesta en tradiciones, dando origen a auténticas celebraciones de la vida. Música El mosaico cultural de la humanidad representa un gran mosaico cultural y el destino ideal para visitar. Música La hospitalidad de sus habitantes, Música Su gastronomía típica, Música Sus bellos paisajes, el colorido de sus fiestas, hacen que quieras quedarte en Oaxaca. Música La samaritana, el cuarto viernes de cuaresma, en memoria del pasaje bíblico en el cual una mujer da agua a Jesús para calmar su sed, los oaxaqueños adornamos los templos con bugandillas y regalamos agua de sabores tradicionales, horchata con tuna, chila cayota, limón con chía y mucho más. Una tradición única en México. Música El sexto viernes de cuaresma es el Viernes de Dolores, una tradición de gran devoción y objeto de veneración especial para nosotros los oaxaqueños, día en el que preparamos en los mejores lugares de templos y de nuestras casas, vistosos altares de siete pisos en forma de gradas en honor a la Virgen de Dolores, adornando con cortinajes de colores, flores y ramas con rico perfume. Música Procesión del silencio Procesión actuosa en la que los oaxaqueños expresaron...